¡Hey! ¿Qué tal a todos? Se espera que la industria de la edificación en el Perú se contraiga un 4% en este año 2020, en comparación con un pronóstico de crecimiento interanual anterior del 5,5% y por debajo del 1,5% en el año 2019, esto como resultado de las estrictas medidas adoptadas por el gobierno del Perú para contener la propagación del COVID-19. Las medidas tomadas que incluyen ordenar el cierre de las mayorías de actividades de edificación han llevado a muchos proyectos a gran escala, particularmente en los sectores residenciales, industriales y de infraestructura a detenerse. Según señala Daria Natani, economista de Global Data, es probable que se realicen más revisiones a la baja, ya que el número de casos confirmados de coronavirus continúa acelerándose en todo el país, y las restricciones gubernamentales para frenar la propagación de la enfermedad se extienden aún más. Las proyecciones anuales de producción del Global Data suponen que la mayoría de los proyectos se reactivarían para junio y que el brote estaría mayormente contenido para ese entonces. Y si bien el reciente anuncio del gobierno de suavizar gradualmente las restricciones en los proyectos claves de edificación, en mayo debería dar un impulso al sector. La extensión de las restricciones de bloqueo a nivel nacional continuará teniendo un impacto negativo en la industria. Según la Cámara de Comercio de Lima, alrededor de 85.000 empresas de edificación y más de un millón de trabajadores han sido afectados por las restricciones de cierres adoptados por el gobierno peruano. Se espera que el mercado residencial disminuya bruscamente en este año debido a una caída significativa en la demanda de vivienda, dado el aumento de los niveles de desempleo y una actividad económica mucho más débil. Datos recientes del Ministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano indicaron que se espera que las ventas de vivienda caigan entre un 25 y un 30% en este año 2020. Así que no siendo más, los invitamos a suscribirse a este canal para que sigan al tanto de más noticias como esta. No olviden dejar su me gusta acá abajo y como siempre amigos, nos vemos en el siguiente video.